El Radio Felicidad Hoy mi pared está triste y vacía Es que quité tu fotografía No quiero mirar tu dulce sonrisa Si ya no es mía, si ya no es mía Fui y la escondí en un sitio lejano Donde guardo las cosas que me hacen daño No quiero llorar al mirar tu cara Si ya no es para mí esa mirada Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte Me gasta la vida, me envenena el aire Y quiero salir como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia y me quedo a esperarte Yo quiero saber si al final te das cuenta Que como yo, nadie puede amarte Vive mis horas dormidas sin emociones Paso los días haciendo estas tristes canciones Lenta transcurre mi vida sin esperanza De que vuelvas otra vez Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultarte te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente Que como yo, nadie puede amarte Música Tú, un sueño perdido eres tú Te busco en mi mundo azul Mi cumbre de amor eres tú Yo, soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo, mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Por todo lo extraña que soy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar No, tan solo es una ilusión Pues siento que mi corazón Se ahoga en el mar de tu amor Yo, soy solo un atardecer Que envuelta en tu cielo, mi bien Se muere igual que ayer Y es por ti Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraña que estoy Quisiera decirte hoy Que sueño poderte alcanzar Y es por ti Y es por ti Por lo que yo quiero vivir Por lo que yo quiero vivir Por lo que yo quiero vivir No importa si piensas de mí Que no te puedo comprender Perdóname Perdóname Por todo lo extraña que estoy Quisiera decirte hoy Por todo lo extraña que estoy Más y más Solo tres palabras pues Mi cena de partir Tres palabras cortas pero tristes De decir Adiós Te quiero Yo nací de tierra y la tierra debo andar Como la cigarra tienes alma de juglar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar Búscame Búscame Donde hay un sol Donde se acabe el mar Donde el amor Se pueda regalar Donde mi voz Se escuche más y más Búscame Donde hay un sol Un fuego junto al mar Donde una flor Se sienta en libertad Donde tú y yo Pudiéramos soñar Yo te he dado techo, fuego, amor, comodidad Yo te haría un lecho con la arena de la mar Si tú Lo quieres Bebo el vino de la vida y aún le pido más Eres como un cántaro imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra al caminar Y si me quieres encontrar Búscame 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 Donde hay un sol Búscame Donde hay un sol Un fuego junto al mar Donde una flor Se sienta en libertad Donde tú y yo Pudiéramos soñar Búscame Donde hay un sol Un fuego junto al mar Donde una flor Se sienta en libertad Donde tú y yo Pudiéramos soñar Búscame Búscame Donde hay un sol Donde se ha caído el mar Donde el amor Se pueda regalar Donde mi voz Se escuche más y más Acompáñame Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Tierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame 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 Que tu amor es mi canción Acompáñame Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no Te olvidaré Acompáñame Acompáñame Ven conmigo Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame 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 Acompáñame, acompáñame. Eres lo que a mi vida le ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte, que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti, hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo es amor si estamos juntos los dos. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar, que fácil era haber dicho lo siento. Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y fuiste tanto esfuerzo a ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde y ya. Tarde y ya, volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver. Y recupirar el tiempo que se me escapó y recupirar el tiempo que se me escapó. Y decir lo siento una y otra vez, no me sirve la razón si tú no estás. Si no estás, si no estás, volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decidir lo siento, amor. Perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar, que fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser, quien ama más y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Y de ti lo siento una y otra vez, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decidir lo siento, amor. Perdóname, no me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí. Perdóname, no me sirve la razón si tú no estás aquí. Perdóname, no me sirve la razón si tú no estás aquí. Mando historias blancas para ti, entre café y café, todo eso te diré, te diré. Y aquí no pasa nada si tú no estás aquí. Las horas tienen tanto tiempo que hoy fue antes de ayer, mañana ya veré. Te diré, te diré. Te diré, te diré, no puedo estar sin ti. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré. La, 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 la. Te diré, te diré, no quiero estar sin ti. Quédate, quédate, tu camino termina aquí. La, 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 la. Te diré, te miento cada vez que quiero hablar. No hay nada en el mundo que me ve Más perdido que tú, más miedo que pensar Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré Te diré, te diré, no quiero estar sin ti Quédate, quédate, tu camino termina aquí La, 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 la Te diré, te diré, no puedo estar sin ti ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y en silencio te seguiré No sé exactamente qué pasó Que todo de repente ya cambió Nuestro diariamente lo bonito Tristemente terminó ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor De tu alegría ¿A dónde va nuestro amor? Cariño mío Si dónde hubo calor Hoy sólo hay frío Los sueños que tuvimos Una vez Ahora los vestimos De altivez Creemos ser felices Si reñimos Treinta veces Cada mes ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día En nuestro cielo Hay un sol En agonía ¿A dónde va nuestro amor? Yo me pregunto Y no me sé contestar Y no me sé contestar Por cobardías ¿A dónde va nuestro amor? ¿A dónde va nuestro amor? En nuestro cielo Hay un sol En agonía Y no me sé contestar Y no me sé contestar Por cobardía Yo quería hacer de ti Un amor muy especial Y poderte hacer feliz Luego juntos caminar Caminar en línea recta Rumbo a la felicidad Ser la chica más perfecta Para ti y nadie más Para ti y nadie más Pero con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Hay momentos que no sé Cómo debo de actuar Y es que con tan pocos años Me equivoco sin querer Y me porto como niña Cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Un error, algún regaño Hoy me quieres perdonar Pero con tan pocos años Yo podría mejorar Si me quieres comprender Si me quieres esperar Si me quieres esperar No te fijes en mis fallas Lo que importa es el amor Moriré si tú me faltas Me lo dice el corazón Me lo dice el corazón Pero con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Hay momentos que no sé Cómo debo de actuar Y es que con tan pocos años Me equivoco sin querer Y me porto como niña Cuando quiero ser mujer Y es que con tan pocos años ¿Qué podías esperar? Un error, algún regaño Hoy me quieres perdonar Pero con tan pocos años Yo podría mejorar Si me quieres comprender Si me quieres esperar Si me quieres esperar Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volveré Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque ya no puedes Aunque intentes olvidarme Y eso es peor Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que la luz 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 Para realizar Mi sueño Te haré ¿Por dónde empezar? ¿Cómo Realizaré? Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me os harás Que nunca me os harás De mi enamorarte Mira que Mira que El día El día que vení Te enamores Yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que vení Te enamores Tú Voy a ver por fin De una vez La luz Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú De mi Amor Te enamores Tú Veré Por fin De una vez La luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú Y nadie más Y me duele al pensar Que nunca me os harás De mi Enamorarte Mírate El día que vení Te enamores Yo Voy a ser feliz Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que vení Te enamores Voy a ver por fin De una vez De una vez La luz De una vez Y me desharé De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú De mi Amor Te enamores Tú Veré Por fin De una vez La luz De mi Amor Mi amor Enamoraste De la vida No soy yo El que hace crecer Tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar Un lugar Especial Especial No soy yo El que te hace soñar Con la luna Y ver en la lluvia Gotas Gotas De cristal No soy yo Ese a quien Tú le dices Mi dueño Yo soy Solo un Perro Que Tú haces Saltar Y Y que buscas Cuando Sientes Ganas De un Hombre Que te Haga Sentir De verdad Dueño De ti Dueño De que Dueño De nada Un Arlequín Que hace temblar Tu piel Sin alma Dueño Del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño 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 De ti Dueño De que Dueño De nada Un Arlequín Que hace temblar Tu piel Sin alma Dueño Del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño Dueño De nada Dueño De nada No soy yo El que siempre Comparte tu vida Tus penas Y risas Tus penas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño 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 De ti Dueño De que Dueño De nada Un Arlequín Que hace temblar Tu piel Sin alma Dueño 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 Del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño De ti Dueño De que Dueño De nada Dueño 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 De ti Dueño De que Dueño De nada Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy la vida para mí Eres toda una mujer pero guardas tu candor Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti, solo para ti Y cuando alguien me pregunte le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en mí Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación Que no sé entender Pero si alguien me pregunta Le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcar Todo tu ser en mí Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz ¿Tú comprendas? Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo Te quería encontrar Ay, pero sí te encontré Del brazo de ódoro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado Con otro querer Ay, pero dime, dime, dime ¿Por qué me engañaste? Si siempre curaste Era yo tu adoración Ay, pero dime por qué No me esperaste El espejismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró Guapo, no es Dime, dime, por qué me engañaste Si siempre juraste Queda yo tu adoración Ay, pero sí te encontré Del brazo de ódoro No te molesté Corrí y lloré Corrí y lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Espejismo de amor Espejismo de amor Espejismo de amor Me dices que lo nuestro Ya no puede continuar Que esta vez te marchas Y que no has de regresar Me dices que lo nuestro Por mi culpa se acabó Eso dices tú Ahora lo que digo yo Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete Escoge Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Más por si acaso un día Quisieras tú volver Un previaje redondo Más debes de saber Si vuelves a esta casa Solo vas a encontrar Cien cajas de pañuelos Por si te da por llorar Y hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete Un vuelo a las siete Escoge Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete Escoge Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Un vuelo a las siete Escoge Hey, hey, hey Hay un tren a las cinco Un camión a las seis Tus reservaciones listas Hey, hey, hey Amarte a ti Es como adivinar Lo que dirás Otra historia inventarás ¿Qué pudo ser? ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser No quiero ser Quien tenga que dudar de ti Dime por qué Me dices siempre solamente mentiras Dime por qué No dices nunca la verdad Me enamoré de tu sinceridad Pero sé bien Pero sé bien Que ya no existe más Hazme sentir Que puedo creer en ti Si no es así Ya no podré seguir Dime por qué Dime por qué No juro No dices siempre solamente mentiras No juro Dime por qué No juro No dices nunca la verdad No juro No juro Dime por qué No juro No juro No dices siempre solamente mentiras No juro No juro Dime por qué No juro No juro No dices nunca la verdad No juro No juro Con mis sentimientos Tú estás jugando Así no puedo seguir Dime por qué No juro 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 Dime por qué No juro No juro No dices nunca la verdad No juro No juro No juro Dime por qué No juro No juro No juro Dime por qué No juro No juro No juro Dime por qué No juro No juro No dices nunca la verdad No juro, no juro dime por qué No juro, no juro me dices siempre solamente mentiras No juro, no juro dime por qué No juro, no juro me dices nunca la verdad No juro, no juro dime por qué Lo juro, lo juro te viste siempre, solamente mi amor. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro, que llevaría a su hijo, como las aves, a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Te quiero tal y como eres, con todos tus defectos, con todas esas dudas sobre mí. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como el niño que hay en mí. Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, y hay solo una razón. Te quiero tanto, te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación, y sueño con tener tu corazón. Yo sé que soy una moneda que va de mano en mano, sin un lugar seguro y dónde está. Pero es que mi locura es otra cosa, es extender mis alas y volar. Te quiero tanto, que lucho por llenar mi soledad, pensando en ti, te sueño junto a mí. Te quiero tanto, que cada día paso sin querer, hablando de ti. Te quiero porque quiero ser feliz. Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor, y hay solo nada. Y es todo lo que puedoigne en ti. Te quiero tanto, te busco en la penumbra triste y gris de mi habitación, y sueño con tener tu corazón. Te quiero, y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto, que cada día paso sin querer Hablando de ti, te quiero todo de ti ¡En radio felicidad! Tanto de tristeza, porque lo nuestro ya lo no queda Ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste, me quedo poco sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti Te amo, con esta mi canción me he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena, mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo amor, sube tu amor aquí la paz Merezco tu olvido y tu ausencia ya nunca tendré más Y adiós tu amor Adiós, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a pedirte que perdones por favor Por amor, mi error y adiós Sé que nunca tuvieras, que nunca tuvieras por ti Sé que nunca tuvieras por ti Yo quiero por ti no decirte amor Y yo te seguiré a tu adiós Mi amor, voy con esta canción que escribí para ti Mi amor, he venido a decirte que perdón por tu amor, por tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, sé que nunca tuvieras por ti, yo quiero por ti decirte amor que yo te seguiré. Mi amor, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdón por tu amor, mi amor, mi amor, mi amor, sé que nunca tuvieras por ti, yo quiero por ti decirte amor. Mi amor, mi amor, voy con esta canción que escribí para ti, mi amor, he venido a pedirte que perdón por tu amor, mi 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 Por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, mi amor, hoy con la sensación recibí para ti, mi amor, te bendito a pedirte que perdones por tu amor, mi amor, mi amor. Sé que nunca tuve la floresta herida, yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios. Mi amor, hoy con la sensación recibí para ti, mi amor, mi amor, mi amor, tu 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 amor. Nunca sé qué hacer Cuando manda el corazón Y aunque lleve las de perder Me entrego a quien No merece mi amor Tú me hiciste ver Cosas que no son Menos mal que me di cuenta Que tu mundo era de cartón No sé ni cómo pude Escapar de tus murallas No sé ni cómo supe Ganarte la batalla No sé ni cómo estuve Atada a nada Negando hasta la mirada A quien me ama y me amaba A pesar de ti A pesar de ti A pesar de ti En sus brazos Encontré mi hogar En sus caricias La paz Y en sus besos Verdad No me juzgues mal Que era en mi sitio Hubiera hecho igual Guardaré de ti Lo mejor Lo único que queda De aquellas noches No me juzgues de amor No sé ni cómo pude Escapar de tus murallas No sé ni cómo supe Ganarte la batalla No sé ni cómo estuve Atada a nada Negando hasta la mirada Negando hasta la mirada A quien me ama Y me amaba No sé ni cómo pude Escapar de tus murallas No sé ni cómo supe Ganarte la batalla No sé ni cómo estuve Mi pobre corazón Tenía una pena Muy grande Muy grande Queriendo consolarlo Yo le dije No llores No llores Son nuestras Las estrellas De la noche Y nuestros Son los rayos Del sol Hagamos de la vida Un derroche Y vámonos Al mundo Los dos Y mi corazón Gitano Por fin Se volvió Su cárcel rompió Igual que un gitano Vivió Tal vez hallará Un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará Quizás Y se quedará Y se quedará Quizás Igual que los gitano sin destino Pagamos Pagamos Si acaso Si acaso nos sentimos Ya cansados Cantamos Cantamos Son nuestras Las estrellas De la noche Y nuestros Son los rayos Del sol Hagamos de la vida Un derroche Y vámonos Al mundo Los dos Y mi corazón Gitano Por fin Se volvió Su cárcel rompió Igual que un gitano Vivió Tal vez hallará Un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará Quizás Y se quedará La 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 Tal vez hallará Un día un amor de verdad Y entonces él se detendrá Y se quedará, quizá, y se quedará La, 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 la Tal vez hay otra, y en la voz Hoy buscando un amor que quiera comprender, la alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar, es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. Hoy buscando la razón de tanta falsedad, la mentira es obsesión y falsa. La verdad que ganará, que perderá, si todo esto pasará, es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rara, rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar Estoy pidiendo libertad y no quiero oír Es una necesidad para poder vivir La libertad, la libertad, derecho a la humanidad Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Estoy buscando un lugar perdido en el mar Donde pueda olvidar del mundo la maldad La soledad quiero buscar para poder vivir en paz Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 rosas en el mar Rosas en el mar Rosas en el mar Has llegado tarde a casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Mínteme Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme Tus ojos dicen la verdad Mínteme Hace tiempo que ocultamos cada uno su otro yo Hace tiempo que fingimos por no hablar cuando hacemos el amor La mentira nos ha unido La aceptamos los dos Cualquier cosa sin por tanto Antes que decirse adiós Mínteme Mínteme Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme Que tus ojos dicen la verdad Mínteme 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 Porque sólo así me hará saber que aún nos podemos entender Mínteme Ahora que te busco y tú no estás Mínteme Recuerdo Mínteme El último quirón de tu vestido Ahora que he olvidado Ahora que he olvidado lo que soy Hoy fue en tu regato Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Mínteme Que dulce esa palabra suena hoy Que tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste tú en mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga Amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy fue por tu regato Si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Que dulce esa palabra suena hoy Tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y en eso era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Amiga Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga Amiga Que dulce esa palabra Que sencilla esa palabra suena hoy ¡Gracias! Gracias. 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 Desde hace tres días ya, enciendes un cigarrillo, no paras de fumar, las noches son eternas, del día mejor no hablar, y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así?, empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? No pierdes la esperanza en que algo debe cambiar. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? La noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar, aunque te pasas Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te pas? 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 Todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán Junto a las manillas de un reloj, esperarán Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Me olvidarás, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te pas? ¿Por qué te pas? ¿Por qué te pas? ¿Por qué te pas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te pas? ¿Por qué te pas? ¿Por qué te pas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño ¿Por qué te pas? 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 Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño Te siento, pero estás tan lejos esta noche Tan lejos quisiera dibujarte con líneas de colores Y al grito de la noche, hacerte realidad Quisiera tenerte esta noche, esta noche No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me aprietas el alma, me arañas el sueño, me envuelve tu aliento al vivir No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo como sobra siempre y solo deseo pedir Verte aquí, esta noche Verte aquí, esta noche Con el viento y vieras con tus ojos, esta noche Lo que siento Lo que siento Y ahora Y ahora ¿Por qué te pas? ¿Por qué te pas? No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me inunda el recuerdo, tu voz aún la siento Y solo deseo pedir Verte aquí Esta noche No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Me debo la penitimpa cerveza sin respira Me lanzo calla abajo y voy buscando Te voy sin buscar No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando café Sin ni idea, sí, sí, ni querer Sí, sí, sin amor Me siento libre, pero algo me falta porque sí Sí, sí, sin amor Se hacen las noches eternas y al cuerpo pide Alguien a su lado Bien aventurado Pero aquí me vienes sin amor Sí, 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 sin amor Sí, sí, sin amor Me traigo a casa Me traigo a casa chicas delirantes, pero da igual Despierto entre sus brazos y me aburro, me siento mal Son besos que se borran Son besos que se borran por duro placer Si se tendrán, si el cuerpo pide Alguien a su lado Bien aventurado Ven aquí me tienes sin amor Son besos que se borran Son besos que se borran por duro placer No aguanto en casa solo, sin nada que hacer Hablándole al espejo, tomando café Sin ni idea, sí, sí, ni querer Sí, sí, sin amor Me siento libre, pero algo me falta porque sí Sí, sí, sin amor Yacen las noches Yacen las noches, se tarda Si el cuerpo pide Alguien a su lado Bien aventurado Pero aquí me quieres sin amor Sí, sí, sin amor Me siento libre, pero algo me falta porque sí Sí, sí, sin amor Sí, sí, sin amor En una fiesta muy linda Donde tú fuiste a bailar Sin querer nos encontramos Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un no ver Yo no pude saber que a ti lloró Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía doce años Más te dije dieciséis Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de mi infancia Sueño de orillas del mar Fueron castillos de arena Cosas que el tiempo llevó Pero siempre las recuerdo Por ser mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor La 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 Te quiero así, sin más ni más Unas veces dominante, otras veces soñadora Te quiero amante Te quiero así, sin más ni más Tan violento como el viento Pero dulce como un beso a la hora de amar Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya negar Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Te quiero así, tan natural Como el aire, como el frío Con caricias de mujer Piel y piel de niño Te quiero así, tan natural Como el agua en que me miro Que más tan rico mendigo Te quiero por ti Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Vivir por vivir Amar por amar Más que amor es ya negar Más que amor es ya negar Más que amor es ya negar Donde la aventura nos quiera llevar Que más que amor es ya negar Te quiero así, tan natural Te quiero así, tú conmigo y yo para ti Inventando un amor es ya negar Inventando un cielo color caramelo Vivir por vivir Amar por amar Amar por amar Más que amor es ya negar Donde la aventura nos quiera llevar Que más nos da Te quiero así, sin más ni más Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán Que estemos separados tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí Tú has sido de verdad Mi gran amor Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Te queremos así, sin más Para vivir Desde el momento que te conocí, cambió mi vida y me enamoré En cuerpo y alma me he entregado a ti, siempre a tu lado te he seguido en pie Cómo se quiere a la libertad, cómo se quiere el calor del sol Cómo se quiere el fuego del hogar, más que a la vida te he querido yo Te quiero para mí, tan solo para mí, tú has sido de verdad mi gran amor Te quiero para mí, tan solo para mí, tú has sido de verdad mi gran amor Te quiero para mí, tan solo para mí, me siento de verdad mi gran amor Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Y echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Por encontrar lo que buscabas Por que viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás No pidas que yo te olvide Pues sabes cuanto te amo Aunque tu amor sea prohibido Aunque se llame pecado Aunque no pueda tenerte Con tu nombre y a mi lado Aunque no deba quererte Porque tú ya estás casado Si el quererte es un pecado Pues ya soy tu pecadora Nunca me había enamorado Que perdone tu señora Yo no pido que la dejes Pues también ella te adora Yo te quiero y eso es todo Que perdone tu señora No pidas que yo te olvide Pues sabes cuanto te amo Aunque tu amor sea prohibido Aunque sea ya mi pecado Aunque no pueda tenerte Aunque no pueda tenerte Con tu nombre y a mi lado Aunque no deba quererte Porque tú ya estás casado Además quiero que sepas Que eres tú mi amor primero Tengo que amarte casado No te conocí soltero Sé que tú eres su marido Sé que estás sufriendo ahora Tú me gustas Tú me gustas por prohibido Que perdone tu señora Tal vez sea tu quererte No teこと dispo No te freshwater ¡Felicidad! ¡Oh, caro! ¡Deja de llorar! ¡Él no merece que mires atrás! ¡Escucha! ¡Deja de soñar! ¡Y cuanto antes, trata de olvidar! ¡Mira como el mundo no se acaba! ¡Ni tampoco el sol! ¡Aunque tú sufras! ¡Hoy por ese amor! ¡Piensa que sin duda hay un mañana! ¡En tu corazón! ¡Oh, oh, caro! ¡Lejos del dolor! ¡Oh, caro! ¡Deja de llorar! ¡Él no merece! ¡Que mires atrás! ¡Escucha! ¡Deja de soñar! ¡Y cuanto antes! ¡Trata de olvidar! ¡Vuela con las alas poderosas! ¡De la juventud! ¡Vive la vida! ¡Como quieras tú! ¡Siembra con tus huellas los caminos! ¡No mires hacia atrás! ¡Busca tan solo! ¡La felicidad! ¡Siembra con tus días! ¡Siembra con tus días! ¡Siembra con tus días! ¡Mere sobre mi casa! ¡Presente en mi casa y el silencio por amigo! ¡Mientras el viento va llamando en el cristal! ¡Te espero aquí! ¡Vuelve conmigo! En nuestra historia hay algo que no marcha bien, no es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren, ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Terreno ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve es que era el sol de primavera, mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana, donde se duermen tus caricias, dime dónde, tu manantial ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve es que era el sol de primavera, mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparte Porque sin ti, ¿dónde estarás? No sé qué tienes tú Que tienen tus miradas Que tienen tus palabras Que estoy enamorada Yo sé qué tienes tú Que tienen tus sonrisas Que sabe amar y avisa Que empuja, deprisa Y loco corazón Si me miras, me hablas, me mimas Y susurras, sonríes, suspiras Soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas Y tus manos dibujan tus caricias No, soy dueña de ti No sé qué tienes tú Me miras, me amas Que tienen tus mentiras Susurras, sonríes, suspiras Empiezas a decirlas Y ya estoy convencida No sé qué tienes tú Que me has robado el alma Y lo que ayer fue calma Es pura tormenta Será que siento amor Si me miras, me hablas, me mimas Y susurras, sonríes, suspiras Soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas Y tus manos dibujan caricia Soy tu esclava Si tú me miras, me hablas, me mimas Y susurras, sonríes, suspiras Soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas Y tus manos dibujan caricia Soy tu esclava Si tú te acercas, me abrazas, me besas Y tus manos dibujan caricia Verónica Verónica, extraño tu voz Cuando no estás junto a mí Verónica Verónica Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor Quiero Tus ojos mirar Quiero tu boca besar Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás junto a mí Verónica Verónica Te quiero decir Que te quiero tanto Que no puedo más Que te extraño tanto Amor Quiero Quiero Tus ojos mirar Quiero Tu boca besar Verónica Verónica Extraño tu voz Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Junto a mí Verónica Verónica Te quiero decir Que te extraño tanto Que no puedo más Que te quiero tanto Amor 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 Yo no sé qué me pasó Pero no siento más amor por ti Es mejor terminar que sentir así Es muy triste, lo sé, es muy triste, lo sé Pero qué puedo hacer, qué puedo hacer Si yo ya no siento más amor Pero de repente se acabó Y vi que es mejor la verdad Yo no sé, mentir Es verdad que te amé, pues no es cierto, te amé Pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás Yo no sé Pero alguien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano tú Volverás a ver la luz Pero nunca le llevé, nunca le humillé Nunca le engañé, nunca le dañé su amor Para que nunca te abandone Debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir adiós primero Como yo Como yo Como yo Ya no sé Ya no siento más amor Ya no siento más amor Es verdad que te amé, oh, muy cierto, te amé, pero ahora ya ves tú, ahora ya ves que no Por algún tiempo sufrirás, yo lo sé, pero alguien vendrá y te dará tu amor Tarde o temprano, tú, volverás a ver la luz, pero nunca le llevé, nunca le uní, nunca le engañé, nunca le dañé su amor Para quien nunca te abandone, debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir adiós primero Como Dios Como Dios Como Dios Hoy ya no sale el sol, el cielo se ve nublado Hoy que lloviendo está, yo te esperaré para pasear Hoy todo es irreal, quizás para enamorarnos Hoy yo te esperaré y mi gran amor te declararé Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Hoy yo me debo a ti, ya siempre estaré a tu lado El tiempo pasará y yo te amaré cada instante más Hoy yo me debo a ti, de ti vivo enamorada Yo quiero conseguir que tu amor también sea para ti El tiempo pasará y aquí puede que volvamos Si todo es realidad, si es verdad tu amor, nada cambiará Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo te acariciaré y tú cogerás mis manos Yo, yo te abrazaré, tú me besarás, yo te besaré Yo, yo te acariciaré y tú cogerás mis manos ¡Béns, adiós, felicidad!